Juguetes, juguetes y más juguetes, como te tiene acostumbrado Magic Auto. Te habla Jusbert Muñoz, aquí te presento otro de los juguetes de Magic Auto. Honda Accord Sport, año 2018, tan solo 18 mil millas. Observa bien este video, los detalles, las condiciones impactantes de esta superunidad y te invito a que no la pierdas, está brutal. Observa su pintura roja, mira el sensor frontal de impacto o de verdad de frenada para seguridad tuya y de tu familia. Mira esa pintura roja, que impactante el frente rediseñado, sus aros 19. Esta unidad es motor 1.5 turbo, mira que preciosa su pintura. Mira esas líneas decorativas, color metálica, sus varetas cromadas, mira que espectáculo de Honda Accord. Mira esas líneas decorativas que se le ven brutales, sus cañas cromadas, sus aros, sus frenos de disco, sus gomas Goodyear, y esta unidad entró al departamento de servicio, aceite, filtro, todos sus fluidos al día. Oiga, completamente certificado. Ahora quiero que te sorprendas con el interior, mira los paneles, las cañas, cristales automáticos eléctricos, seguros eléctricos, mira las pieles, las alfombras, el descansabrazos, llave inteligente, radio touch, cámara de reversa, observa la butaca del pasajero, el dash, guía cubierto en piel, chip panel, bluetooth, cruz control, voice command, 18,200 millas, nada más. Como Magic Auto, te tiene acostumbrado a traerte calidad a uno. Observa el área de pasajeros, en igual de condiciones, el espacio de piernas, súper amplio. Otro accesorio, el spoiler, que se debe brutal. Quiero que veas la doble salida de mufflers, que es algo que caracteriza a este Honda Accord Sport, año 2018. Te quiero recordar, contamos con financiamiento a través de todos los bancos, podríamos tomar tu trading con o sin deuda. Y oiga, la calidad se ve en estos videos en Puerto Rico, no hay nada lejos. Cuando buscamos calidad, y con estos videos queremos que lo compruebe. Si buscas calidad, la tienes en Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, solo en Magic.